Bienvenidos a interbolivia.com Pastilla informativa Comparte esta información en tu juro Haz que todos lo oigan Se vio en la obligación de sentarse con Santa Cruz a escuchar El hecho de que nos sentemos y le digamos Vamos a poder presentar la propuesta Y va a ser tomada en cuenta Al decir si ya hemos obtenido mucho No digo que los hemos obtenido todos Es un avance en el sentido de que si está escrito que van a escuchar nuestra propuesta No aceptan nuestra propuesta Que es el 2023 En virtud de ese informe que ha presentado la Gabriel Y que el gobierno ha pedido que lo complemente un poco Pues obviamente se van a dar de nuevo las medidas Hasta que logremos que el 2023 se haga el censo Justamente lo que usted dice Habla de que el comité interinstitucional ha presentado O la universidad ha presentado una propuesta En la cual será incluida, debatida y analizada Eso es lo que dice, no dice otra cosa Porque el gobierno ha dicho que quiere recibir complementada El informe de la universidad Para que se pueda generar Si se puede o no se puede el 2023 Nosotros lo tenemos fundamentado Es lo que le hemos presentado Y eso es lo que establece La fecha puede ser mientras nosotros estemos de acuerdo Todo de que es el 2023 Imposible aceptar el 2024 Imposible el hecho de que se siente el gobierno Y abra la posibilidad de establecer una nueva fecha En virtud del informe presentado O el estudio presentado para Gabriel Es un avance importante Ahora, eso no significa que nosotros vamos a esperar El tiempo que quiere el gobierno Absolutamente Nosotros tenemos que hacer un seguimiento Por decirles, nos han dicho que el día 26 Nos entregan la documentación faltante Entre los primeros días de agosto Tiene que terminar sin saber si vamos De septiembre, perdón Si vamos o no vamos a tener censo de ruido Y ir a las medidas inmediatamente Bueno, esto es lo que señala el gobernador Habría que preguntarse desde el día lunes a la noche El día martes y ayer miércoles unas horas Que ha sucedido y que ha cambiado Para que pueda tener esta modificación Y pasar Modificación en la postura Y pasar de la palabra empeñada De la firma y la rúbrica A un acuerdo que hablaba sobre el diálogo Y una construcción dialógica Y fundamentalmente del censo como un hecho técnico A un ultimátum de nuevo Y una combinatoria y una amenaza Entonces, algo ha debido suceder Que lo deben saber seguramente En el comité interinstitucional Pero claramente Darle la espalda a la palabra Empeñada Y a la firma de un documento No es un hecho cualquiera Es un hecho vergonzoso Es un hecho vergonzoso Porque es de cara al país, Jimena Y bueno, es una explicación Que seguramente el comité interinstitucional Y quien tenía ahí el uso de la palabra Pues le deberá dar a los cruceños Porque eso tiene unos costos Que no solamente son económicos Sino también políticos En lo que hace a la tranquilidad De la ciudadanía cruceña Usted dice algo ha tenido que pasar Entre el lunes y el miércoles ¿Y se da alguna explicación? ¿Qué cree usted que pasó? Lo primero que podríamos observar ahí Es que el gobernador tiene dificultades Yo alguna vez lo dije en su programa Jimena Y no puede acreditar Credenciales democráticos Eso lo mencioné varias veces Pero también tiene una debilidad estructural Para poder sentarse a dialogar Y construir colectivamente un consenso No es un hombre de diálogos En el diálogo está incómodo En la exposición de motivos En la argumentación En la fundamentación de posturas Pues está muy disminuido Muy disminuido Y ello lo debilita Al punto de que tiene que Realizar cálculo político En función de lo que puede obtener Con movilización Con tensionamiento Yo le diría Es un calculista político ¿Y qué es un calculista político? Un calculista político Que no es un ajedrecista Es algo muy distinto Es una persona mucho más disminuida Da pasos en la política Acciones en la política En función del beneficio propio No de una ciudadanía Ni de un colectivo Del beneficio propio Él se mueve seguramente mejor En función del tensionamiento Crear enemigos Crear zozobra Crear exacerbaciones sociales Es el campo en el cual está tranquilo La pregunta siempre viene a ser acá La sociedad cruceña ¿Merece esto? ¿El país entero ¿Merece esos días? ¿Podría afectarle esto A la feria y exposición? Seguramente ellos van a hacer ahí También un cálculo De lo que pueden ser Los beneficios De llevar adelante un paro En medio de la actividad económica Más importante Del país Pero está absolutamente claro Jimena Absolutamente claro Que la intención No es el tema De un censo Funcional Primero en el tiempo Transparente Debido Útil y legítimo No ese es el tema De este pequeño grupo Porque de todos los que estaban El día lunes representados El señor Camacho Es un pequeño grupo El señor Camacho El señor Cuellar Y después la parte del comité Interinstitucional Que lo acompaña De este pequeño grupo La intención Transita por Poder encontrar Algunos elementos Que los validen Ante la opinión pública Y esos elementos De validación Pues son Los elementos De fuerza No hay No hay otra opción ¿Dónde queda La vocación de diálogo? ¿Dónde queda La mirada técnica Sobre el cronograma? Y ahí hay un elemento Importante El día lunes Había que contrastar Dos cronogramas Técnicos Dos propuestas La propuesta De la universidad Y la propuesta Del Instituto Nacional De Estadística La propuesta De la universidad Que ha sido Mencionada Amplificadamente En los medios Que pronto La representa usted Jimena Usted dice Ahí está una institución Nuestra Cruceña Que le dice Al gobierno Que tiene un plan Para poder llevar El censo Al año 2023 Esa propuesta Ha sido señalada Por carencia De rigurosidad Técnica De rigurosidad Metodológica De rigurosidad Sistemática En lo que significa Establecer Un cronograma Es decir Un conjunto De elementos Debidamente Calendarizados Para poder hacer Real El censo Según su criterio El año 2023 No es solamente Decir Tenemos un documento Y con eso alcanza Hay que saberlo defender Hay que poderlo argumentar Y hay que sostenerlo También técnicamente En el otro lado El Instituto Nacional De Estadística Les ha presentado Detalladamente No es como dicen Ahí que las láminas Pasaban muy rápido Y pobres de ellos Que no tuvieron tiempo ¿Por qué no les dieron Una copia? Ya le contesto eso Y pobres de ellos Que no tuvieron Ocasión de poder revisar No han hecho Una sola interpelación Jimena El gobernador No ha dicho Una sola palabra Ni de su propuesta Ni de su propuesta Ni tampoco De la propuesta Del Instituto Nacional De Estadística Ni una sola palabra Entonces Pero el gobernador Fernando Camacho Luego dijo De que los que más Interpelaron Fueron él Y el vicerector El gobernador No habló Jimena No, no, no Por favor Por favor El gobernador No habló Absolutamente nada De lo que significó El cronograma El tema con eso Que usted dice Es que al no haber Cámaras Y al no haber Teléfonos Si usted dice El gobernador No habló Habían 60 personas Por lo menos 60 personas Pero nadie las va a entrevistar A las 60 personas Si usted dice Pero está el ministro Está el ministro Está el alcalde Fernández Pregúntele también usted Y está el conjunto De otros alcaldes Que estaban ahí Habían 60 personas Y un conjunto grande De personas De apoyos No habló nunca El gobernador No habló nada Ni en su propuesta Ni en su propuesta Del INE Nada Absolutamente nada En las propuestas Perdón En las propuestas No habló nada Él hizo dos Dos intervenciones En cada una de ellas Hizo una referencia A que tiene que ser El censo El 2023 Sin argumentos De orden técnico Y esta era una Conversación técnica Permítame En 10 horas Hizo dos intervenciones Dos intervenciones ¿De cuánto tiempo Cada uno? La primera habrán sido 10 minutos Y la segunda 5 o 6 minutos La segunda Ha sido una respuesta A una intervención Que yo había realizado Y la primera Ha sido una Una intervención De criterio Político Técnico Absolutamente Nada Técnico Absolutamente Nada Pregúntele usted Al Al rector Pregúntele usted Al alcalde Pregúntele usted Al ministro A la gente De la FAM A la gente De la AMB A los otros Alcaldes Que estaban ahí Él no ha hablado Él no ha defendido Su propio proyecto ¿Usted cuántas veces Intervino? Yo dos Bueno Está en lo mismo Que él Claro Pero yo no soy El INE Yo Yo como Jorge Richter No soy el INE Nosotros hemos escuchado A la gente Del INE Camacho No es el INE Tampoco El INE Claro Pero yo He intervenido Y he interpelado La propuesta De la señora Vargas Y le he señalado Metodológicamente Cuáles en mi criterio Y en criterio De nuestro gobierno Son los elementos Que hacen Inconsistente A su propuesta Y la universidad De Gabriel René Moreno Si interpeló La propuesta Del gobierno Del INE El gobernador El rector Hizo una alusión A lo que usted Mencionó Algo Ahora que estaba Hablando con el Alcalde de La Paz De por qué El INE En el tiempo pasado No ha presentado Estos elementos Por qué dijeron Que tenían Algo Etcétera Esa argumentación Vieja que conocemos Eso es lo que ha dicho Hacer una referencia Que pueda interpelar Por ejemplo La segmentación Que plantea El INE O el censo experimental O las pruebas cognitivas O la boleta Y su construcción O lo que significa La parte logística De lo que es La lectura óptica Que es el escaneo De las boletas Absolutamente Sobre eso Nada ¿Por qué? Jimena Permítame ¿Por qué? Porque es fácil Decir Tenemos un documento Y sobre ese documento Construir Todo un mito De decir Señores Con ese documento Ya está todo resuelto ¿Sabe a qué se parece eso? Al documento De la Organización De Estados Americanos Que decían Ahí está El tema del fraude Y después no se demuestra Permítame preguntarle Esto que es básico Por favor En este momento Lo que usted está haciendo Es una estrategia De acercamiento O de guerra Es decir ¿Usted está tratando De acercarse al adversario? ¿O está tratando De invalidar al adversario En este momento En esta entrevista? Entendiendo que el adversario Es quién? Camacho No, yo creo que Yo creo que el señor Camacho Con lo que ha hecho el día de ayer Pues ha enfriado Las opciones de diálogo Que con dificultad Se habían construido El día lunes Pero no hay una estrategia Yo, Jimena Vengo Y expreso Lo que en criterio En criterio Nuestro ¿Usted cree que el resultado Se ha producido el día lunes? ¿Usted cree que el resultado De lo que expresa En este momento En esta entrevista Acerca O aleja a las partes? No No, no, no Yo no creo que la pregunta Ahí Sea Sea la correcta Yo pienso ahí Que lo que aleja a las partes Son estos cambios Que se producen Cuando se tiene La palabra empeñada Se tiene rubricado El documento Y unos días después Horas después Inexplicablemente Se da un giro Que deja desconcertado Al país entero Para retomar Además Una posición De fuerza Y confrontar Otra vez A los bolivianos Entonces Eso Por supuesto Que no acerca Las posiciones Pero la responsabilidad De quien tomó Esa decisión Y quien muestra Esa inestabilidad De criterios Es el gobernador Es el comité Interinstitucional Nosotros Solamente estamos Es que no dijimos nada Estamos avanzando En el diálogo Hay 700 tareas Quiero preguntarle por esto Hay 700 tareas Hace poquito Decía el alcalde Actividades Actividades Hace poquito Decía el alcalde Hasta septiembre O máximo octubre Debe estar fijada La fecha del censo Usted hasta cuando Cree que debe estar fijada No No es un tema De credibilidad Ahí Ni de creencias Quiero decir De hasta cuando Hay un trabajo técnico Yo lo entiendo así Hay un trabajo técnico Que se está realizando Se ha presentado En los diferentes Departamentos Desde el día lunes Anterior ya No este que ha pasado El anterior En Oruro Se presenta Un cronograma Ese cronograma Siempre está sujeto A las mejoras De las cuales Se va nutriendo En estas conversaciones Eso va a tener después Una decisión final En tiempos también Y en extensión Y en ese momento Es que se puede dar a conocer Colectivamente Definida la decisión Se puede dar a conocer Al país Cuál es el momento Es que eso hay que Se está trabajando Jimena Yo como le podría decir El día El día 3 El día 4 Del mes 6 Del mes 7 No No es lo correcto Lo correcto es esperar Que se puedan recoger Todas las Todas las opiniones De los departamentos Entonces vamos a los dos paros Primero el paro Que se tiene que producir Ah no Pero esa es una Si hasta los primeros días De septiembre No se conoce No se No se conoce la fecha Y no se abroga Porque hasta el 3 de septiembre El ultimátum dice Que se debe abrogar El decreto Pero permítame No, permítame ahí decir algo ¿Y qué sucede Si mañana el alto Y la paz Estoy poniendo un ejemplo Nos dice Que si nosotros Tocamos ese decreto Pues van a un paro ¿Qué hacemos nosotros? En el medio Es que no tiene sentido Lo que está haciendo El gobernador ¿Sabe por qué además No tiene sentido Jimena De forma racional Estoy hablando Y sin ningún tipo De apasionamiento Porque no son cuestiones Personales El decreto señala Y dice que El censo Se debe llevar Adelante Hasta Hasta Mayo Junio Del 2024 Máximo Eso nos dice El decreto Máximo Si por decir algo Se hiciese El 5 de febrero Estoy dando Cualquier Día El decreto No lo impide Entonces ¿Cuál es el sentido De abrogar el decreto? Cerrar la posibilidad Entonces no se va a abrogar Cerrar la posibilidad De que se haga El 24 Ese es el sentido Y los otros departamentos La Paz ha dicho La Paz El Alto ha dicho Que a ellos les parece bien Que el censo Se realice En 2024 Los municipios De La Paz También han dicho Lo propio La gobernación De La Paz Ha dicho también Lo propio La gobernación No es nuestra La gobernación Es opositora Pero han dicho Que el censo Vaya el 2024 ¿Y qué hacemos? Les decimos Que no tiene importancia Esa su palabra La palabra De uno Cuando se la Se la Se la deja Como garantía De la conducta Que se piensa Llevar adelante Pues tiene mucho valor Y si se refrenda Aún con una firma El valor Está todavía Más garantizado Si eso se desconoce Bueno Entonces Estamos ante un hecho Como lo he señalado Ante un hecho Que es vergonzoso Para el país Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Compártelo Y deja tu comentario Te recomiendo estos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!